Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme tus labios, los míos Déjame que me creas, que te vuelvo loca Déjame que yo sea, quien te quite la ropa Si algún día viera, con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría, como si fuera siempre ese día Qué bonito sería, jugarse la vida, probar tu veneno Qué bonito sería, arrojar al suelo la culpa vacía Déjame presumir de ti un poquito Que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te coma, solo con los ojos Con lo que me provoca, yo me conformo Si algún día viera, con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría, como si fuera siempre ese día Qué bonito sería, jugarse la vida, probar tu veneno Qué bonito sería, arrojar al suelo la culpa vacía Déjame presumir Soñar, 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 soñar contigo Qué bonito sería, arrojar al suelo